¡Revolución! ¡Te quiero rebotosa! ¡Te quiero rebotosa! ¡Te quiero rebotosa! ¡Te quiero rebotosa! ¡Revolución! ¡Me caes como una mariposa! ¡Juntando la verdad dentro de las cosas! ¡Y es de vuelta que hay que luchar! ¡Con tu solita hermosa! ¡No tengas miedo, nunca hay carayola! ¡Somos juntos, despertamos a las otras! ¡Esperando tu señal! ¡Te quiero, te quiero rebotosa! ¡Oh, te quiero rebotosa! ¡Oh, te quiero rebotosa! ¡No te quiero rebotosa! ¡Oh, te quiero rebotosa! ¡Oh, te quiero brigade! ¡Oh, te quierovable! ¡No tengas miedo, nunca hay carayola! ¡No tengas miedo, nunca hay carayola! ¡No tengas miedo! me quiero, me beso, me adoro, me gusta, me suédo, me encuentro, me espero, me muero, te quiero me gusto te adoro me gustas de sueño te quiero te gusto te adoro me gustas de sueño Te quiero remontosa Te quiero remontosa Te quiero remontosa ¿Ven que?